Música Cuando hablo no solo de la música, sino de todas las industrias culturales, lo planteo desde dos lugares, uno que tiene que ver con la capacidad de reacción rápida y exportación de servicios culturales, y otra que tiene que ver con la identidad, la marca país, romper esta cosa sistemática que se vino construyendo, de que somos un país de mierda y destrucción de autoestima. Si hay un sector que nos puede ayudar mucho a reconstruir autoestima, claramente es la cultura y la música, indudablemente nos pueden dar a nosotros recuperación de identidad y mayor valoración hacia afuera, pero además adentro mismo de nosotros. Yo soy Renzo, productor musical, y represento por ahí más a las generaciones más chicas, y esta ley lo que ayuda un montón también es a darnos una expectativa a futuro a lo que se viene, porque yo quiero seguir trabajando por lo menos 30 años más de esto. 30 nada más, sos jovencito. Entonces, quiero también poder creer en el Estado como una herramienta transformadora y que podamos salir adelante con una ley que nos apoye. Básicamente es ley de la música, decreto primero y tratamiento en el Congreso después. En segundo lugar es liquidación diferenciada de exportaciones de servicios, 25% a través del sistema de contado con liquidación. Y en tercer lugar el Tax Rebate, reducción de impuestos en la liquidación de la exportación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!